El trabajo del evangelizador consiste en llevar esa palabra de Dios, persona a persona, comunidad por comunidad. Es un trabajo fatigoso, porque consiste desde llevar a los meramente humanos a conducir a las personas hasta la altura de Cristo Jesús, para que conozcan esa gloria de Dios. Ora por tus sacerdotes, valóralos, que ellos llevan el mensaje del Señor. Con Dios siempre ganas, Dios te bendiga.